La noticia hoy es Brasil, ya venía siendo noticia hace un tiempo a esta parte por la situación socioeconómica y la situación fundamentalmente, la situación política y constitucional, que bueno, ahora ya se veía venir de alguna manera una crónica de un final anunciado, que es la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, en base a la decisión tomada por el Congreso brasileño, de una destitución por mayoría en este caso, con una sola abstención. Y ahora, bueno, por supuesto viene todo lo que es el proceso de ya la separación de la Presidenta, por 180 días, con el juicio político en marcha, y la asunción de su Vicepresidente, establecido por la Constitución, que es Michel Temer, que es una persona de muy... tiene un perfil muy bajo en cuanto a su manejo político, una persona por lo menos que la prensa brasilera lo caratula como una suerte de monje negro, ¿no?, que maneja todo en la trastienda, y Dilma que ya venía desconfiando de él precisamente por algunas actitudes que había tenido temer en cuanto a las denuncias que venía sufriendo Dilma Rousseff en cuanto a la posibilidad o la posible comisión de algún delito de malversación de fondos, debidos de fondos, que fue la razón por la cual Dilma fue alejada del poder por el Congreso de la Nación. Uno se pregunta ante esta realidad, bueno, ¿qué va a suceder ahora? Brasil tiene que corregir, intentar corregir en dos años, que es lo que le queda aproximadamente a Temer de gobierno, o lo que le resta terminar de Dilma Rousseff, una situación económica muy, pero muy complicada, muy difícil, más allá de lo político, que está todo convulsionado, ya lo hemos visto, pero la situación económica de Brasil es realmente muy complicada, muy difícil, con una crisis social que se ha agravado mucho, lo hemos visto también en la previa de los mundiales, con la gente que salía a la calle a protestar en contra de la organización del mundial y de los Juegos Olímpicos, precisamente porque dicen, como no hay plata para una cosa, pero sí hay plata para organizar semejante evento, y de ahora el más bueno tendrá que temer conjunto su equipo tratar de doblegar esta situación, que va a ser muy difícil, buscar resultados a corto plazo es realmente complicado frente a una situación, una crisis social tan grave, y también uno no se pregunta cómo va a repercutir de alguna manera lo que sucede en Brasil con lo que pasa en América Latina, que es el país más grande de América Latina, y todo lo que sucede en Brasil repercute también en el resto, eso está claro. América Latina siempre se caracterizó por ser bastante convulsionada socialmente, y en esta oportunidad, en este 2016, 2015, 2016, estamos atravesando años de una convulsión bastante importante, con ribetes bastante parecidos, que se puede hacer una comparación entre un país y otro. Así que en ese sentido, ahora es Brasil, y bueno, vamos a ver cómo repercute esto, te digo, en el resto de los países que integran América Latina.